bienvenidos al nuevo comentario de la hora silenciosa 2021 donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros en el día de hoy tendremos a hola amigos cómo están me llamo leandro trufa soy misionero de palabra de vida en méxico en este día te invito a que me acompañes en la lectura de segunda a los tesalonicenses capítulo 3 versículos del 6 al 18 y ahora amados hermanos les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro señor jesucristo aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros pues ustedes saben que deben imitarnos no estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes por cierto teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden los que no están dispuestos a trabajar que tampoco coman sin embargo oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del señor jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida en cuanto al resto de ustedes amados hermanos nunca se alcancen de hacer el bien tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta aléjense de ellos para que se avergüence no los vean como enemigos sino llámenles la atención como lo harían con un hermano ahora que el mismo señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación el señor sea con todos ustedes aquí está mi saludo de mi propio puño y letra pablo hago esto en todas mis cartas para probar que son mías que la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos ustedes saben algo amigos a manera de resumen podemos ver que en la iglesia de tesalónica había algunos que enseñaban erróneamente y decían que debido al inminente regreso de cristo debían abandonar sus responsabilidades actuales dejar de trabajar simplemente quedarse en modo de ocio y esperar la venida del señor sabemos que la venida del señor es una realidad y la esperamos con ansia con anhelo pero eso no era lo que estaba pasando aquí es por eso que pablo les dice en el versículo 6 aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros claramente esta falta de actividad y pérdida del tiempo los condujo al pecado el estar sin hacer nada el estar dejando que el tiempo pase no nos llevó a otra cosa que entrometerse en situaciones que no eran respecto a ellos y creo que a nosotros también nos ayuda esto a pensar en lo que pablo nos está diciendo en cuanto a no juntarnos con esa clase de creyentes sino todo lo contrario a procurar involucrarnos en la obra a ser personas comprometidas con las responsabilidades que tenemos porque eso agrada a dios en el versículo 7 dice algunos de ustedes llevan vidas de ocio se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás justamente lo que te mencioné es por eso que estar preparados para cristo significa obedecerle en todo sabiendo que él viene primero la preparación consistía en ocuparse en lo que cada día podían hacer para darle gloria a dios el modo de pablo así como el de silas y timoteo era uno de armonía entrega y disciplina si tomamos el ejemplo que pablo les dice a los corintios respecto de un atleta es justamente eso que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre no sea que siendo un ejemplo para otros el mismo fuera descalificado pablo no sólo usó palabras para animarlos con amor sino que fue su propio ejemplo de renuncia a sus derechos con tal que los tesalonicenses pudiesen imitar ese modelo si volvemos al versículo 7 dice pues ustedes saben que deben imitarnos no estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes y si nos preguntamos hacia nosotros qué hay de ti te cuesta imitar ese modelo de servicio y entrega te puedo decir que es desafiante porque no es fácil te puedo decir que también implica renuncia y que demanda compromiso pero hacerlo para el señor es posible por eso aquí viene otra pregunta en qué estás ocupando el tiempo porque espero a cristo es que me preparo procuro avanzar y me mantengo enfocado en lo que él me ha encomendado en otras palabras comprometido con dios creo que esa debería ser nuestra respuesta y algo en lo que podemos trabajar pero también está lo otro como pablo decía la pereza o el ocio el llevar una vida desordenada no es resultado de alguien que espera a cristo sino la manera en que puedo evadir responsabilidades perder bendiciones y mostrar un testimonio que no es conforme el de cristo qué bendición que en otras cartas pablo también nos sigue animando como en efesios 5 15 que dice así que tengan cuidado de cómo viven no vivan como necios sino como sabios saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos yo creo que el mayor provecho que tenemos es justamente hacer caso de lo que nos acaba de decir el apóstol el predicar el evangelio de jesucristo el ayudar a la comunidad en donde estás y servir en la iglesia donde eres parte es una tremenda manera de aprovechar el tiempo y de ser impacto saber que cristo viene nos debe impactar en la manera en cómo vivimos el hoy esperamos su venida pero eso tiene que afectar nuestro presente te animo a que sigas profundizando en tu tiempo de la hora silenciosa este audio te sume pero no reemplace lo más importante tu tiempo a solas con dios que dios te bendiga no reemplace lo más importante tu tiempo a la hora de seguir con la la hora de seguir con la hora de seguir con la hora de seguir con la